Los dirigentes con todo el arte para reírse de la gente El fin de obra lo ha asegurado Pero si viene algún pepero, toma laje con patilla Un pijito con gafita que promete que la obra ya la hubiera terminado La hacemos ahí Esto lo vamos a hacer nosotros La carretera se va a terminar Pero este año vamos a comenzar Y coja, coja tú la bicicleta Vaya a los barrios, coja tú la bicicleta Vaya a los barrios, coja tú la bicicleta Tanto muy tanto y queda un paseíto Que pase duro y te mueve un poquito Vaya a los barrios, coja tú la bicicleta Vaya a los barrios, coja tú la bicicleta Si haces deporte te queda te la de la pinto A o menos igual, igual que ranito ¡Vamos, porra! ¡Vamos! Hoy están los gobernantes muy dispuestos a currar Pa' que luego no se creen de que nunca se morra Un teniente alcalde, cuatro concejales, una mandataria y su secretaria Te juro por mil acostes, que costes, que dentro de muy poco habrá resultado valor ¡Qué bien se come en la venta al riqueo! ¡Qué bien se come en la venta al riqueo! ¡Qué bien se come en la venta al riqueo! Te ven algo a decir a Cuba rezando, Cuba rezando con cuatro boquetillos Cuba rezando, pero que haces chiquillos si no es pa' tanto Que no es pa' tanto Cuando te veo de vuelta, siempre temblando, atar a la luneta, vine temblando ¡Qué bien se come en la venta al riqueo! ¡Qué bien se come en la venta al riqueo! Entonces mi convención, que de repente el ministerio le congelera a juntar los papeyes para a hogar de luces Y los de la boca no reciben la martina, el capuro no recibe la venta al riqueo